... Entonces estábamos hablando que ya en el año 74 usted grabó con trombón y que pasó ahí? Si, te contaba que el primer trompeta se había retirado y entró un señor de CRT que vivía en Cartagena y trabajaba en la Armada Ciro o Las Cuargas para tocar la primera trompeta. Rafael Rey siguió siendo la segunda trompeta. El muchacho del saxofón alto, Larry March, que me había acompañado desde los armónicos, desde los supersónicos, también se retiró del grupo. Entonces yo me traje a un muchacho, vino de Medellín. Él era oriundo de acá, de La Sabana, creo que no sé si era de Cincelejo o de esos lados. Luis Almario, hijos del Licho Almario. Ah, Licho Almario, debe ser hermano del gusto. Hijo del Licho Almario. Bueno, el manastro. Sí, el manastro. El manastro del gusto. Lucho, Lucho Almario. Sí. Lucho Almario, somos Lucho Almario. Vino aquí a Barranquilla, vino de Medellín. Se vino, pasó unos días acá y se quedó con nosotros. Nosotros canturábamos acá, necesitamos un alto y el manastro tocaba bien el alto, tocaba muy bien. Entonces él fue el que grabó ese on-play. Lucho Almario, el alto. Y Rodrigo Rodríguez, el tenor. Manuel Cervantes tocó el trombón, si lo bajó era la primera competencia, Rafael Rey la segunda. Ah, ok. Willy siguió en el piano, yo en el bajo. Yo compré un baby, yo tocaba un baby, que se un play. Un baby. Y... Y Manuel Cervantes en la... Los timbales en la batería. Y Goyo Castañeda en la ronga y Charly Plan en el bongo. Ah, el bongo. Y aquí cantando. Sí, sí. Pero ya grabaron salsa vos. Grabamos salsa, sí. Seguimos tocando salsa, pero yo siempre metí una cuña en cada on-play. En el primer on-play, el tío arranqué solo en cumbia mía. En el segundo on-play, que fue el del carrito de vapor, del alfafongo llegó, metí... ¿No es? Con la vela prendida. También es mío. Ese me lo grabó la catedra Colombia también aparte. Y en el tercer on-play que hicimos con Sonolux, grabé cumbia para Colombia. Otro tema. El mismo estilo de cumbia, porque es Tales. Un estilo que yo... Mi idea es para tocar cumbia con orquera. Y me salió bien. Ahí hay un tema que pegó bastante que se llama Amores Van, que es un danzón y después coge para Yang. Ese tema es la autoridad de Joaquín Hong, que es el hermano mayor de los Joaquín Hong, hijos de chino allá, el conjunto cóndor con los que yo comencé en el barrio Boston. Yo había escuchado... Hermano mayor. Joaquín Hong es compositor porque los blancos le grabaron un tema hace tiempo, no recuerdo el nombre. Y hubo por ahí otros que le grabaron otro tema. Y él me había dado varios temas a mí, me los había dado ahí y hacía... hacía mucho tiempo. Y yo escogí el tema ese Amores Van y este tema lo voy a grabar yo con mi mujer. Él hice el arreglo y me quedó excelente. Pues sí, fue éxito. El éxito de San Frank fue ese tema. Ahí se grabó un papelón estilo Nelson y sus estrellas, mío, que se llamó La noche y tu soja. Un tema romántico que yo le dediqué a mi primera esposa. A ella también le dediqué otro tema que se llamó Lali, que es como un... como un... Oriza. Ya aquí hizo dos temas que se llamó uno se llamó Criticando y el otro se llamó Que barbaridad. Ambos de salsa, pero salsa firme. Yo hice un tema instrumental para mí en el bajo. Se llamó Bajo Namás. Ah, sí? Un trabajo para bajo que me hice yo para mí mismo como el baby. Muy bueno el trabajo. ¿Qué es una descarga? ¿Un solo ahí? Es como... Es como ellos como bajas. Ah, ok. Que usted es un solo de bajo. Hay unos solos obligados escritos. No sé, termina con unos obligados increíbles. Pero por la mitad el bajo improvisa. Inclusive hace un jugador que tengo con el cantante, con Jackie. El bajo, a la voz. Ahí se grabó otro tema mío. El primer tema que yo compuse en mi vida cuando yo era un pelado que yo lo guardé por ahí escrito se llama Guabancopatí. Originalmente se llamaba Canto para ti, pero eso es Guabancopatí lo que tiene género salsero bien defendido. Y... ¿Qué más? ¿Qué otro tema? ¿Grabaron en qué sello? El sello Sonolux. El sello caliente de Sonolux. Ah, caliente. El sello caliente. Pero le dieron libertad que ustedes mismos hicieron. Sí, no me pidieron. No me pusieron ninguna tarea. Ah, bueno. Sí, sí. Yo saqué todo mi repertorio lo propuse yo y todo me lo grabaron tal cual sin poner. Allá estaba el director artístico el maestro, el gran maestro de Cuancho Vargas. No, no, no. Ángel... Aníbal Ángel. No, Aníbal Ángel no. Era el otro... Uribe bueno. Luis Uribe bueno. Luis Uribe bueno, pero ese señor era un... Un hombre. Con decirte que yo tenía intenciones de meterle un 3 a la orquesta, pero no tenía quien no tocara. Yo no toco guitarra, pero yo medio le roscaba un poquito. Yo le dije, comentándole al señor, a mí me gustaría meterle algunos temas si hubiera un quien me prestara un tiple yo podía hacer unos tumbados de los títulos. Toma el mío. Me presté un tiple tremendo un tiple. No, es que le comen un sin caso. ¿Y él era bajista? Tres temas. La ve yo. ¿Ah, sí? Tres temas en ese runplay ahí llevan. ¿Sí? Qué barbaridad. Estributando y la cumbia. Cumbia para Colombia repetido. Yo quería meterle más temas, pero no pude. Tuve que devolver el instrumento porque me daba pena me estaba prestando de los maestros y me estaba usando de la nobilidad de ellos. Entonces ya llevaban tres runplay. Tres runplay. Ese runplay pegaron, pegó, Amor es Man, sonaron algunos temas, pero no fue el éxito que nosotros esperábamos, que fuera así, que levantara. Tal vez porque Sonoluz no metía mucha promoción, no sé, todo eso ya. Ya había pasado la orquesta Sonoluz, ya había pasado del año 61 al 64. Había pasado, si fue fuera. Entonces nosotros nos volvimos a grabar en el 75, en el 75 nos grabamos, entonces Jackie se desesperó, puso un Wendor y él empezó a buscar donde grababa por fuera. Ahí se consiguió con Nietzsche Sarmiento que le incluyeran a unos temas, no sé si fue en cuenta que era el disco. Después consiguió con Mike Sharp que lo apoyara en una idea que él tenía para ser con una orquesta de él que se llamó El Plan Antillana. Entonces, produjeron un Lomplín con un disco en Medellín con músicos allá, a mí no me tuvieron en cuenta a veces. Grabaron en Lomplín, hay un tema que pegó en el reloj, se llamó Alma, que era un tema como caribeño, como de la Antilla esta, tipo como Cali, o algo así, no sé si. Sería. Yo no he escuchado la versión original. La versión original, sí. Como una soca, o como... Es una soca, o no lo sé si. Algo así. Algo así. Bueno, entonces, eso fue en el 75, por el año que yo me casé con la primera esposa. El grupo mío había bajado un poco y yo redujo la puerta y una trompeta, un saxofón y un trombón. Tres pistos, tenía la misma puerta. Y está, andaba allá. Inclusive, yo me dediqué al piano porque Willy se me tuvo que ir. Ah, Willy se fue entonces. Ya para Bogotá. No, Willy estaba trabajando conmigo y se doblaba, creo que en la Torre de Babelo, Chavo, una discoteca que había aquí, que había un grupito que lideraba el chileno Roberto Vergara, la trompeta, que tocó en Echeverría, que agarró la nipa morena. Ah, ah. Ya. Hicieron un grupito aquí y ese grupito cogió vuelo al tal cuenta que se iban para Venezuela. Se fueron, mejor dicho. Se fue para Venezuela con ellos. Allá duraron varios años. Varios años duraron en Valencia. En Valencia estuvieron allá. Entonces, yo vine a quedar sin pianista y a mí no me va a pasar lo que me pasó en el pasado. Yo me voy a mandar de cabeza. De cabeza me mando al piano sin haber tenido una preparación académica a fondo. Me tocó mandarme. Yo la preparación académica la tuve con el bajo. Pero con el piano me tocó comprar Hanon y ponerme a estudiar en mi cuenta. Hice un cursito ahí con Kiko Valdé y con Sumakey y con otros ahí, pero cosas así muy efímeras. Pero oyendo música. Transcribiendo. Transcribiendo música, escribiendo y estudiando. ¿Qué pasó? ¿Fue el piano? Me pasé al piano y me buscó un bajista. Me traje al Piti dueña de Cartagena que es Chihuahua. Sí, sí, sí. Él después fue bajista de Juan Piña. Sí, sí. Y Juan Piña lo llevó. Sí, sí. Él tocó conmigo en 75. Entonces, ¿qué pasa? Que a mí Mike Jarle propuso a Jackie que sacara el cliente y ya no al ruedo porque teníamos un festival en diciembre en el Coliseo Cubierto. ¿Aquí? Aquí en Barranquilla. Entonces, entonces, Jackie no tenía el P. el condado era cuando me la propone. Claro. Entonces, él me tuvo que decir a mí. Ajá. Pero, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? ¿Seguían mantenidos ahí amistad? No, no. Es que él cantaba con la orquesta. Ah, ok. Él cantaba con la orquesta. Lo único que él estaba inconformable porque no había grabaciones. Claro, claro. Ya. Entonces, yo había visto que las reacciones habían bajado bastante en ese entonces. Le dije, vamos a experimentar, a probar, a ver si no va a... no resulta la cosa por aquí. Entonces, entramos en sociedad pero yo tenía una amplificación, un equipo de amplificación. Yo dirigía, hacía los arreglos, tocaba el piano, cantaba la segunda O. Coño, estaba haciendo batón de trabajo. Él iba a cantar solamente y ponía el nombre. Bueno, hicimos la sociedad, iba a hacer TED, empezamos a trabajar en sociedad. Montamos el grupo con los que yo tenía, buscamos unos músicos de Cartagena más. La cuerda era con dos trompetas y un trombón. Ya. Ya no había sancho. Ahí nos quedamos con un trompeta que teníamos, con el afrocombo. El sanzofonista se fue, que era de toda vida, salvadoreño. Y el trombonista que había en los últimos tiempos era uno que decía furiama, al barroplaza. Claro, claro. Pero como no chas, vive en Bogotá, que se tocó con los clases. Sí, yo sé quién es, pero no lo volví a ver. Yo sé quién es. Habrá viajado, por ejemplo. Yo no volví a hacer. Yo lo vi fue en el año 90, porque me lo encontré la última vez, que vi en el 89 y en el 90 y aterrábamos con el grupo clase aquí en Madrid. Exacto. Los hermanos rojos, que es Sari y... Y sí, con Sari y Ramírez. Sari y Jorge. Sí. Bueno, y... íbamos ahí en el... Ustedes hicieron sociedad con Jackie. Con Jackie para que la llana. Montamos el plantillán, hicimos el show en el colisio cubierto, se quedó muy bueno. Entonces, yo tenía contrato para los carnavales el año siguiente, toda la temporada. Entonces, ya no trabajamos como el Astro Combo, sino como el Clan Antillán, el Clan Antillán. Entonces, empezamos a trabajar con el Clan Antillán en firme. Trabalamos los carnavales y nos salió un viaje para Centroamérica, Panamá y Costa Rica. Vimos a la Feria de David, Chiriquí, retornamos con el Gran Combo, con Capo Navarrete, con Codi Muñoz, con los flamantes de Puerto Uruguay, Muelle. Con el famoso allá, uno de los más famosos allá que hizo solo. Hizo ¿Ese lo hice? El original. El original, no el de Villa, el original. No, porque Andy Montañé lo mencionó, a Tomás Navarrete, pero no sabía que era el compositor. Porque yo era el Ternano, Andy Montañé, ese Gran Combo que yo conocí ahí, fue, tenía Charliaponte un año de aventura, no cantaba en ninguna estación. Andy era el que cantaba, y todavía estaba Ramos en el, Mike Ramos, Mike Ramos estaba todavía bailando. Nosotros lo bautizamos en que Caregrieta, tú ves que tenía toda la cara dañada. Sí, era un bailarín tremendo. Caregrieta, y estaba Grillo en la trompeta, con Tati Maldonado, estaba Martín Quiñones, Martín Quiñones, estaba el bala, estaba Lucien, el otro saxofón, estaba Fanny en el trombón, estaba Mike Ramos en el bar. claro, no sé la verdad. Era la nómina. Y estaba Malaré en el timbal, el mono, que decía el mismo universo, el que grabó el solo de Verano en Nueva York. Ah, ese. Sí, Malaré, May Malaré. que tenía el mismo apellido, el mismo universo, Malaré, y a eso le pusieron el mismo universo. sí, sí, él le decía el mismo universo. Mi vieja roja. Y, no, entonces, ustedes se llamaron ahí. Sí, y el grupo de Paco Navarrete sonaba muy bien, ellos tocaban música que estos grabóes había acabado de sacar el disco con la orquesta de él, cuando salió el periódico de ayer y salió más antes, salía el cantante, sino que salió, vamos a reír un poco, este, los otros temas que se acuerdan. Eso fue como a mitad de los 70, ¿verdad? Eso fue en el 76. por ahí. Que nosotros estuvimos allá en el Pano Navarrete. Y entonces, pero con el nombre del clan antillano. Cuando regresamos, nosotros tuvimos una diferencia de cuestión económica y casi que se desbarata la orquesta. Pero, sin embargo, seguimos trabajando. pero ya aquí tenía un criterio un poquito egoísta con relación al manejo de la plata para los músicos, el manejo de la plata, cosas que yo no tenía porque yo había manejado mi orquesta, yo ganaba, pero me gustaba que los músicos ganaran también. porque él quería todo para él, todo para él. Entonces, si era para él, también era para mí. Se volvió barrotero. Sí, en cierta forma. Entonces, los músicos buenos empezaron a salirse. Ah, no. a final de año ya la orquesta tenía una nómina reducida en calidad. Yo tenía contratos hasta carnavales del 77. Y me tocó cumplir todos esos contratos con una nómina remendada, yo me acuerdo así, buscando músicos aquí, improvisando acá, y tal, tal, tal. y eso a mí me decepcionó completamente. Entonces, a finales de los carnavales, cuando terminó el 77, yo decidí abrirme, abrirle la orquesta y no hubiera que no hubiera más. Entonces, ya aquí quedó por fuera. Ya, entonces yo empecé a buscar músicos con más orquesta a mí otra vez, pero no pensé en ponerle a profundo de una vez. Cuando esos tiempos, yo grabé, un poquito antes, también me buscaron, me buscó Félix Boutrón, el viejo Félix, el viejo Félix, el viejo, en almacenes de Colombia, para hacerle una grabación a la música de este cicatóreo. Entonces, programamos la grabación esa y yo me busqué a los músicos de Flan Andillano que estaban en ese entonces conmigo. Buscamos a Alciacosta para que cantara un tema, que cantó Tierra Barranquillera. Carlos Rico, que lo acabaste de entrevistarlo. Cantó como aquellas abuelas, cantó Nela y cantó Sin Lugar en el Cubión, tres temas de Estercita. Todos fueron a raíz de los míos. Yo grabé un tema, mi gente, que yo se lo pedí a Estercita, bueno, lo díaz para cantarlo yo, porque yo quería cantar un tema ahí, el tema muy bueno. Estercita cantó, creo que fueron tres o cuatro temas. cantó mi vieja Barranquilla, cantó La Bruna de Barranquilla, cantó ¿cuál es el trabajo? Que se llama ¿qué? Érase una vez en la Arenosa. Érase una vez en la Arenosa. Ya sé cuál es. Y hubo tres o cuatro temas más que inicialmente grabó un cartagenero se llama Eber Castañeda. Él anda por Chile, va a Chile, viene a Colombia en ese entonces. Y te digo inicialmente ¿por qué? Porque ese es el hombre y se terminó en su totalidad. Se grabó, lo grabó un señor, Hernando Vergara, pero era el Cincelejo. Ese era el el sello no, el sello Vergara ese sello era otro apellido. No, Hernando Vergara se llamaba él uno gordo, era Cincelejano, yo era el de la costa, de la sabana. Él vino acá y eso lo grabamos en Somosiesto allá donde el Capitán Molina. Exacto. Se grabó el primer los play, el play de esta cita se grabó. Pasó, lo pagaron y todo, todo, el viejo fue el gozón y grabó, pagó todo. Pasaron como quince días, un mes cuando me llaman de Félix, otros me llaman para decirme que la grabación se echaba a perder en su totalidad. No sé qué pasó con la revista de la FAM, pero qué, no sé qué fue, pero la grabación se dañó completa, amigo. ¿Cómo te parece? Yo dije, ¿y qué hacemos, Félix? No, hay que grabarlo otra vez. ¿Cómo? Hay que grabarlo otra vez, tienen que pararlo otra vez, porque el trabajo se hizo, se le pagó todo el mundo. Yo no voy a llamar a la gente, entonces buscaron en discos tropicales, grabando Eduardo Ávila Santiago, fuimos a grabar allá otra vez, el mismo arreglo con los mismos músicos, la balada la grabó Beto Ávila, el salvadoreño que yo tenía en el saxofón alto con el afrocombo, el último que tuve ahí en esa época, tremendo saxofonista, tú oyes ese disco, yo quisiera que escucharas tierra o mayoquillera, para que lo digan la calidad de los saxofonistas que quieran. ¿Grabaron otra vez todo lo que habían hecho? Todo el Lomplay se hizo otra vez. ¿Los mismos músicos? Los mismos músicos, a excepción de Heber Castañeda, de Punta de Enero, que él no pudo venir a esa última grabación. Le tocó a mí llamar a Walter Gutiérrez, que era bajista y cantante mío, que tenía el timbre parecido al de Nelson Enrique, parecido. y le di los barcos de Magdalena, y le di unos temas de Tercita ahí, no me acuerdo. Bueno, él grabó unos temas, eso quedó ya. Inclusive, en el Lomplay aparecen los créditos de la primera grabación. Ahí aparece Heber Castañeda y aparece Hernando Vergara ahí. Ah, ah. Ya, grabado en su nofiente y todo, porque la carátula estaba bien hecha al comienzo, ya estaba todo listo y se lo volvieron a hacer. Le hicieron una segunda toma. ¿Qué cosa tan rara? ¿Por qué se dañó la cinta? La cinta se tuvo que haber dañado, porque, no sé, no me explico, esa aplicación no la consigo. Entonces, eso quedó bien. Lo que quedó muy bien y se vio el ruedo y ahí está sujando. Y después Felito lo sacaron en CD, pero en el CD lo copiaron todo tal cual, pero le añadieron otras canciones y no pusieron el nombre de Pim Vicentini y su estrella. Que fue la orquesta apareció como Pim Vicentini y su estrella. Ya. Ese fue el nombre que yo utilicé durante el 78. Ya. Cuando hicimos 77, en el 77 y comienzo del 78, yo trabajé con ese nombre y ese es el nombre que se le había puesto a la orquesta en el orquesta. era su navegén alemosis. En el CD no pusieron el crédito de la orquesta. Solamente el nombre mío aparece como cantante de mi gente. El tema de mi gente que yo planteé nada más. No aparezco yo por ninguna otra parte. Era un productor allá con Félix que como que no le caía yo bien y me salgo de lado. Entonces ese disco salió y yo seguí trabajando con ese grupo en el 77, comenzó el 78, pero yo seguí molestando a Félix Boutrón y yo quería grabar con el Ambro Bongo. Entonces él me dijo que me iba a producir un room play pero él no tenía estudio aquí. Se consiguió un sonolo en Medellín para grabarlo allá. Le hice el material y como yo no tenía allá aquí cantando, el que cantaba conmigo era un muchacho que cantaba con la CUP de una banda aquí a Alberto Escobar. Y yo le dije bueno Alberto tú vas a cantar por lo menos haces tres temas en el room play. Y hace unos dos buscamos a Freddy Cruz. Freddy Cruz que cantó Amaneciendo con Adolfo Tierra. que ahora toca trombón que era cantante en ese entonces siempre ha sido cantante yo lo metí como cantante él trabajó con la orquestra como cantante también un tiempo y lo llevé a grabar también grabó dos o tres temas en el sur canté un tema un museico panameño de los que yo me traje allá de Panamá y hice dos instrumentales y bueno cuando fuimos a Medellín los cantantes yo me llevé al conguejo en Cartagena Salvador Gaviria me lo llevé a grabar los demás músicos los conseguimos allá 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 concebí a a Narciso Martelo un otro Martelo que era el primer trompeta a uno que decían Soplete de Bucaramanga hermano de Germán Carreño claro claro las dos trompetas los dos trombones Pedro Martelo que tocaba con Juan Piña y el otro se llama Freddy Ferrer que tocó el segundo trombón y un timbalero que le decían Pindorita nunca supe cómo se llamaba un timbalero en Medellín tenía el estilo de tocar así como el de Rafa Benítez entonces ahí grabamos hicimos la grabación yo grabé Bongo ahí grabé órgano grabé solo box aparte el piano grabé con piano ya se fue el primer romper yo grabé con el piano el primer romper sí años 70 y que fue el 78 ese romper se llama con un cañón en la carátula estoy yo en la mitad sentado en una mesa con Alberto Tocobar y Freddy estamos en un restaurante donde yo tocaba órgano ahí de plantas en Davis de aquí de Barranquilla estamos ahí con unas camisas de colores con un cañón se llama de lado de atrás una carátula con fondo rojo están los temas que grabamos grabamos créditos y ese romper hubo un tema que sonó algo en radio que fue una versión que yo le hice al bolero pero yo lo hice pensando en Taboga de la dimensión latina que tenía bolero son le hice un son en la parte de atrás final muy chévere quedó muy bueno Alberto cantó el bolero y Freddy contestaba la parte móvil y sí varios temas Alberto cantó dos temas más el mío con un cañón que es como un danzonete salsa y una especie yo le puse samba son con una mezcla de samba pero salsa se llamaba como sabe querer tema romántico pero muy movido muy sabroso y otros temas más se hicieron dos instrumentales el tema el tema de películas el tema de Banda Sonora Verano de 42 y yo yo los tocaba en vivo en la orquesta y yo quise grabar para tenerlos ahí de colección un tema de Orlando Acosta el Chino Acosta que era el trompeta mío antes se llamaba Ponga los picoteros que es muy bueno que es que eso dice el tipo que el ángel con la trompeta y los trompones pero le metí dos violines y yo tocaba la puerta en ese entonces entonces yo le metí unos oídos de Claude de la orquesta ¿qué? bueno esa es la historia del cuarto longplay que era el 78 en el 79 llegó Félix Utrón y se le dio por montar el estudio de grabación aquí en Barranquilla y 16 canales ese es el de Felito Record Felito Record montó la disquera aquí con la casa de estudio de grabación y me llamó para ofrecerme que con la orquesta quería que yo participara del primer disco que se iba a grabar en el estudio un disco variado con varios artistas trajeron a Dulce y Gutiérrez a Pedro Ramallá de El Crán a la orquesta en Malatina ahí la orquesta en Malatina donde grababa cantaba Yurkir con ellos y hicieron la primera versión de María de Yo Arroyo sí, sí, sí ya se fue ya y otro tema más que grabaron ellos yo tenía que grabar dos temas entonces ahí fue donde yo compuse El Atagón ah, El Atagón ahí fue y El Atagón se grabó ahí en ese nombre El Atagón se llama Derritiendo Grasa Musical que hay una modelo desnuda con un afro grande y un poco de collares que le tafa en el cuerpo aquí La Atagón si está en YouTube yo lo he escuchado sí, El Atagón no, si está en YouTube ese salió originalmente en ese disco y una cumbia de Jackie Carasso porque El Atagón lo grabó Nando Barbosa que había entrado a trabajar conmigo y Jackie Carasso había entrado a cantar conmigo de nuevo en el 79 ya sí, porque en el 79 salieron unos contratos interesantes en el 81 y 100 tenían trabajo en Baracabaneja ya en el Cuyo Internacional y tenía buen trabajo Fernando Barbosa vio y se matripuló conmigo y ya que apareció que quería trabajar conmigo que el que yo le pagara aceptó que no entramos en sociedad ni nada y no diferente porque ya se le quitaron los sumos que tenía en la cantidad y ya entonces él grabó el apagó el recuerdo de cumbia que es el tema de él y Hernando Barbosa grabó el apagón en ese Lomplay y el apagón fue el éxito de Lomplay fue el que me paró en Lomplay ahí salió se disparó y vendió cualquier cantidad a tal punto que el apagón lo han sacado Felito en CD en varios en 3D y después de eso a insistencia mía Felipe Gutrón me consiguió grabar un Lomplay con el Afrocomer que lo hicimos en el año 81 que es el Lomplay que se llama El Enjabonado claro El Enjabonado que la parón es el tema que yo le saqué a la actriz que había aquí cuando los racionamientos de luz pero en una época estaban de moda pero eso fue lo que en el antiguo del 90 cuando la apagó en Colombia o fue antes no, no, no eso fue antes aquí en Barranquillo lo que pasa es que él tenía una experiencia que lo había pasado por ejemplo tocando en el safari en Cincelejo por allá en el año 75 creo que fue cuando era Focondo o 76 con el plan tía no me acuerdo uno de esos dos años estábamos tocando en el safari un sitio que quedaba a la orilla de la carretera pero grandísimo solo entrábamos en cantidad de las actividades pasamos eso estaba lleno corrió la noche y nosotros estamos tocando y se fue a luz y un daño en la plaza principal de Cincelejo y estaba en plena fiesta en Corraleja el 20 de enero un daño grande y se quedó sin energía todo el sector por allá y nosotros tocando tuvimos que parar porque imagínate sin amplificación ni nada pero a mí se nos corrió la idea y estábamos alternando con los martelos yo llamé a los músicos de los martelos muchachos vamos a hacer algo de todos los vientos de la participación vamos a armar una banda para apoyar a la grande aquí como hay tantos músicos esto va a sonar para poner a bailar la gente y empezamos a tocar banda hasta yo cogí un tromote yo no lo sabía tocar bien pero después terminamos y eso se fracasó porque no lo podía no se podía pero entonces ahí me quedó la inquietud la idea seguimos con la papallera seguimos con una papallera porque si no hay luz entonces ahí me nació la idea del apagón entonces se me disparó con la cuestión de los apagones que habían aquí y tal yo saqué el tema para grabarlo en esa producción entonces en el 81 yo compuse un tema que se llamó el enjabonado que se llama que trata sobre los racionamientos de agua y si me quedo enjabonado es porque el agua se va niñita linda cierra la llave el agua no sube acá ya en ese época había racionamiento había racionamiento de agua también como hacíamos el alud y entonces yo saqué el tema con un cumbión eso lo cantó yo aquí carajo y bueno yo armé un long play ahí y a mí por intermedio de Lee Martin que yo había grabado yo tenía una producción con él para grabar en Bogotá con una orquesta que se llamó la orquesta espectáculo hay una orquesta espectáculo la nuestra con los mejores músicos en colar en la Colombia o en el estar no la orquesta espectáculo ese disco aparece en una caráctura con un paisaje verde con blanco una cosa así dice sendero en una de las canciones había varios temas de Ramón Rodríguez el momento clásico en abril entonces ahí nos llevamos a a Saúl Sánchez claro a York hijo yo conseguí que llevaran a Jackie Carazzo para estar cantando yo hice medio de los play los arreglos y medio los play con el piano y todos los play con el bajo el otro medio de los play lo arregó Willy Newell y hice medio los play con el piano y ahí buscamos a Jorge Gaviria a Alfonso Castro a Yallita que fue a descanso iba a grabar Alberto Barro pero Alberto no estaba disponible para ese entonces y buscamos a Yallita estaba David Rondón que fue a descanso también en esa guitarra estaba Wilson Vivero el distrito Gusto Villanueva en el Rongo y estaba conmigo Luis Saucedo y en los coros los cantantes hicimos los coros y nos ayudó yo arroyo que estaba en ese entonces no, yo arroyo que no aparecen los play bueno, ese es un trabajo que hicimos allá te contaba que en los que yo le pedía al Marte que ese material que él tenía de Ramón Rodríguez me dio un tema y yo escondí el tema que se llama Soy el que soy fue el último tema que Jackie que hará sobre a vos conmigo de salsa ese y otro tema que es una mezcla que hicimos ahí que se llamó la salsa y la raspa que es una controversia que yo hice entre Barbosa y Jackie Jackie defendiendo la salsa y Barbosa defendiendo la raspa y yo los presento a los dos cantando y al final los despido pero eso es un tema simpático eso le decían raspa en esa época si, se llamaba raspa en esa época a la música tropical entonces entonces Soy el que soy un tema muy bonito de salsa que cantó ya aquí y otros temas se hicieron varios temas folclóricos grabaron garabatos y unas cosas que se llama la pegotera que es como el apagón que es el mismo corte del apagón hay un tema que se llama todo en cuero pero todo en cuero de peletería un vendedor que todo lo vende en cuero pero tiene su doble sentido un tema que se llama el chapeto este es mío lo están tomando Barbosa tipo pachanga que chistoso que se dice existen unos chistes ahí chapeto después chapeto me voy a dar esta borrachera me da vuelta la cabeza creo que me voy a dormir y estoy chapeto es culpa del aguardiente tengo olor es a caliente ya ese es el tema otro tema Jacky grabó un tema de él que se llama mayor en niña dedicado a la hija de él a un mayor de una guaracha medio salseada Jacky se llamaba a ver así ese era el nombre al títico Jack se llama Jack Carazo Castellano él cuando murió murió en el 83 hay hace rato ya que murió un problema renal se complicó hicieron diálisis esas cosas y la última no la aguanto y esa es de Cartagena es de Cartagena sí muy buen cartagena vivía la pompa vivía como más de mí era Carazo Castellano ya que Carazo entonces Barbosa se murió en Medellín hace como tres años hace como tres años tres años o tres o cuatro dos tres sí estuvo muchos años en Medellín era hacía poro con muchas orquestas allá estuvo también con orquestas era una orquesta con yoquijo donde salieron de los martelos que se llamó la bandita exacto entonces de ahí fue donde se vino andando para Barranquilla y entró conmigo ya estuvo con Guapiña todos sus martelos después trabajo con Guapiña después que se salió porque yo tuve problemas y aquí se retiró la orquesta salió medio un problema conmigo porque ellos me hicieron un sindicato ya porque Barbosa se lo llevó a Juan Piña hace coro con él exacto y le pagaban más mucho más de lo que yo le pagaba como solista ya entonces ya aquí pretendía que yo le pagara a él lo que le pagaba a Juan Piña a Barbosa y era imposible porque Juan Piña estaba bien pegado y ganaba mucho cualquier cantidad de la plata yo cobraba 10 o 12 millones por un contrato y iba apurado y me cobraba dos sí yo me entiendo entonces me hicieron un sindicato entre los músicos y me le dieron un toque un toque donde tenía que acompañar yo a una cantante de Santa Marta Noemí ¿Noemí? una cantante de Santa Marta que venía acompañada en el piano con Artur Armando Artur Armando Artur estaba en Cali en ese entonces sí, sí así viejo sí, sí y a mí me tocó menos mal que el conguero Salvador Gaviria que era de Cartagena que era el que me conseguía los músicos porque yo traje bastante músicos de Cartagena en esa época me avisó que los músicos no iban a ver y aquí estaba aquí en Barranquilla y aquí era el que lideraba eso todos se pusieron de acuerdo solamente los dos trompetas y el baterista estaban acá en este lado menos mal vuelvo a la acción que el que me manda las cosas como son me informaron de que Alberto Barro estaba en Barranquilla con los Titanes pues sin llegado me meté fondo Alberto Barro él estaba ahí el único trombón estaba Nando Barrio sí, claro Nando el Bajo él trabajó conmigo de bajista mucho tiempo y me meté en abonado en el tema de soy el que soy me das un solo de cuatro parece como de tres sí Nando Barrio de Cartagena ¿el que se hizo? ¿el murió? sí se puso a tocar trombón y de alguna vez en el pulmón se enfermó ahí estaba el pesito en las congas que tocaba con Joe estaba Iván Sierra que tocaba con Nietzsche con Van Gogh estaba Iván Sierra donde es el costeño yo digo a Arrequillera sí encima estaba ahí en ese grupo de los Titanes de los Titanes y Saulo Sánchez que cantaba claro un sonero entonces no sabe que me está tu hay tanto y esta porque nos acompañan vamos a tocar hacemos un ensayito en la tarde y vamos a tocar en la noche yo pongo las dos trompetas y yo toco el trompeta y yo toco el trompeta no tiene problema si si yo toco el trompeta yo conseguí las dos trompetas que eran que nos acompañaban a Vicky Pantagosa y el otro era eh bueno una mujer como del interior pero vivía en Cartagena y ahora estaba viviendo en Cartagena en los niños entonces ¿Los Mano? ¿Los Mano? Mauricio Los Mano entonces él tocó en las trompetas también si a los de Cantor no sé de Toliga si a Toliga pues si entonces inclusive en el show como yo no iba a tocar el piano porque el piano lo tocaba Hernando Arturo le llevaba una batería si yo toqué la batería en esto le llevó el papel ahí ¿Dónde fue esa presentación? se fue en Confamiliar ¿Aquí en Barranquilla? en Barranquilla en Confamiliar en el centro ahora 44 con 48 ya y los músicos que se dieron cuenta que ¿qué pasó ahí? no alcanzaron a hacer la dejaron votado a la orquesta o como merece los músicos que estaban conmigo no vinieron no vinieron y no vinieron más porque no los llamé más no me puso a cabo no los llamé más ellos pensaban que que me iban a hacer un perjuicio a mi grande me iban a meter preso y no había razón porque realmente era que estaban inconforme con lo que se le estaba pagando que había más plata y entonces eso pasa en la orquesta sí ya pero tampoco es para que lo dejen uno pegado pero sacaron el baile nosotros sacamos el baile y salimos airosos gracias a Alberto y a un curso que hicieron ellos y ya después de eso ya después de eso yo me quedé quieto unos días hasta que fui armando un grupo de nuevo eso fue en el 83 82 en el 83 yo le armé la orquesta empezaba a hacer el toque por aquí por acá con la gente me busqué yo el pivo me estaba a cantar conmigo sí a finales del 83 me salieron unos contratos para tocar en el Cerrejón pero allá en Bahía Cortete allá en Barallina claro ahí arriba y yo armé un kinder me llevé de cantante a Carlito Gómez que hoy día es Charlie Gómez que hoy día es Charlie Gómez ah Charlie Gómez es el cantante